Antes de ver este video, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para ver más reflexiones de vida. Hoy en día las personas se dejan llevar mucho por las apariencias. En una sociedad tan superficial, todos quieren ser aceptados y encajar en su grupo de amigos a toda costa. Por eso mucha gente se preocupa además en tener la ropa más a la moda, el último modelo de celular, y muchas veces intentan aparentar algo que no son. La historia de este video nos recuerda que las apariencias pueden ser muy engañosas, y espero que todos comprendamos el mensaje que nos deja esta historia. Que consiste en no mirar en menos a alguien por su apariencia, ya que lo que de verdad importa es lo de adentro. Los valores y los sentimientos de cada persona valen muchísimo más que la ropa que llevan puesta. Este lindo gato se llama Ace. A simple vista se puede apreciar que es diferente a los demás gatos, pero la verdad es que es una mascota increíble, que es especial tanto por dentro como por fuera. Hace tiempo, Ace fue rescatado de las calles, y debido a su vida como gato callejero, no se encontraba muy bien. Por lo que tiempo después, debido a una infección, Ace tuvo que decirle adiós a uno de sus ojos. A pesar de que ese hecho haya transformado su apariencia y lo hace ver diferente a los demás gatos del vecindario, él sigue siendo el mismo gato juguetón y amoroso de siempre. Ace tiene una hermosa personalidad, pero debido a su apariencia, muchas personas dudan siquiera en acercarse a él, en especial los niños. Según comentó su familia, muchas personas con solo verlo creen que es un gato aterrador, y como consecuencia, Ace ha tenido que soportar todo tipo de miradas de la gente que no lo conoce. Aún así, su dueña Norma Maikovich pronto se dio cuenta que no todas las personas eran iguales, y de la manera más tierna posible, que además fue captada en video. Ace elige con frecuencia pasar sus días descansando en el porche de enfrente de su casa, por lo que por precaución, Norma instaló una cámara de seguridad para vigilarlo. Poco sabía ella que la cámara captaría una de las amistades más puras y sinceras del mundo. Un día como cualquier otro, un pequeño vecino iba paseando con su bicicleta, cuando vio a Ace recostado afuera descansando. Aunque muchos niños tienen miedo a acercarse por la apariencia de Ace, este pequeño era diferente. No dudó ni un segundo en acercarse y acariciar al gatito, sin importarle que lucía diferente a los demás gatos del vecindario. Las imágenes son sumamente tiernas y conmovieron a Norma y a su familia, ya que nunca habían visto a un niño tratar con tanto amor a su mascota. Y lo mejor, no acabó allí. El niño acostumbró pasar casi todos los días a saludar a Ace, y en poco tiempo se formó una amistad hermosa. Tan pronto como Ace ve a su amigo, se apresura en correr a saludarlo. Es increíble este vínculo que comparten, comentó Norma. El niño desconocido temía que sus visitas podrían incomodar a Ace, pero pronto Norma le informó que era bienvenido cuando él quisiera, ya que un amigo de Ace también era amigo de la familia. Aunque lamentablemente algunas personas siguen alejándose de Ace simplemente porque él es diferente, ellos son los que se lo pierden, ya que Ace es un gatito lleno de amor que le alegraría el día a cualquier persona, y los que se acercan sin importar su físico como lo hizo este niño, son los que disfrutan de su bella personalidad. Ace no es un tipo aterrador, y demuestra que las apariencias no lo son todo, dijo Norma. Ver las imágenes de Ace y su amigo realmente demuestran que darle la oportunidad de ser feliz a un animalito diferente a los demás, es una de las cosas más hermosas que podemos hacer. La reflexión que nos deja esta historia de vida es clara y muy importante. Como comentamos anteriormente, mucha gente se deja llevar por las apariencias, y no se dan cuenta que lo verdaderamente importante es lo de adentro. Ace le demostró a miles de personas que conocieron su historia en las redes sociales, que a pesar de lucir diferente a los demás, o hasta incluso tener una apariencia algo aterradora, no lo convierte en un mal gato, al contrario, es sumamente dulce y amigable. Espero que todos comprendamos la lección de vida que nos deja esta historia, que consiste en darle más importancia a los valores y la personalidad de alguien, en vez de juzgarlo solo por su apariencia. Gracias. 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 Gracias.